Amigos de Big Area Deportes, estamos aquí en el Estadio Levi's, la casa de los 49 de San Francisco, donde 400 estudiantes están tomando parte de NFL Play 60 a través de la idea del legendario y salón de la fama jugador Anthony Muñoz. Estamos aquí con Coach Guerrero. Coach Guerrero, ¿quién te inspiró a ti para ser un entrenador? Pues me gusta entrenar los niños y que aprenden muchas cosas de deportes, pero también pueden aprender cómo respetar a la gente, no nomás en la escuela, pero también en la comunidad. Y también me gusta cuando aprenden algo, se divierten mucho y les gusta hacer ejercicio, les gusta estar afuera y no nomás adentro jugando los juegos de PlayStation. ¿Y qué están aprendiendo el día de hoy aquí? Pues ahora están aprendiendo cómo jugar con otros estudiantes, cómo respetar a la...